No, de hecho la verdad que fue muy positiva la sesión virtual. Ayer hicimos una primera prueba y hicimos una pre-comisión de gobierno y hoy a las 9 de la mañana nos juntamos en comisión de gobierno dictando los dos despachos y a las 12 y media, una menos cuarto, terminamos la primera sesión virtual y que realmente la hicimos bastante rápido. Tuvimos algunas cuestiones al comienzo de conectividad pero que fueron solucionadas rápidamente pero creo que llegó un sistema que va a terminar instalándose y que nos va a permitir hacer un montón de actividades a distancia y abarcar un montón más de cuestiones en forma más eficiente. Bueno, contar un poco que se quedó aprobado el día de hoy, ¿subieron modificaciones con respecto justamente a esta decisión del Ejecutivo? Como decíamos, de continuar con el protocolo también provincial. Sí, de hecho el último decreto a nivel nacional que extiende la cuarentena modifica y activa varias actividades como por ejemplo el rubro comercial y eso hace que tengan que ser reglamentadas a nivel local. Al ser reglamentadas a nivel local se tiene que dictar una resolución que fue ratificada hoy y un protocolo de actuación que se aprobó a través de una ordenanza, tanto para las cuestiones médicos, para las profesiones liberales, para los comercios, los distanciamientos entre personas, distintas actividades que ya están reguladas.